El caballo fantasma Mirando la arcada auriceleste del espacio inconmesurable, en unida connivencia y en coquetería deliciosa, alcanzaba las estrellas. Eran estrellas en concurso de rayos espigados en aceptable y hermosa configuración. En esas cumbres o guesolares que dan conmoción al espíritu, vi un conmuvio de flores, y allá lejos en espiral cual forma conoidal una nube modificada. Era una nube con figura de árboles en confesión, e hincados apuntaban un cielo confinante en el mar. Y ahí miré y cotejé el cielo en reflejo marino. La luna en plata, coloidal, bosquejada, en barniz, alumbraba colgaduras de tapices en ramilletes, acolchando de niebla cada cúspide de montaña. Y había concurrencia de lágrimas al llover. El día a la noche, iba ya mostrando su condolencia al morir. Venía el día reconciliándose con la noche conceptual, y me sentía compasivo al verme colmado de maravillas. Vino la corona solar a conceder un incendio de luz que conjugaba con el concierto de pájaros, comitiva de garzas y procesión de gaviotas, y cercanamente se consagraban al sol las lindas crisálidas, las bellas ninfas y magníficos crisantemos en satisfecha conformación. Coloreaba el alma en cintas de rosas y en colochos moteados. Todo bien acondicionado señalaba concordancia de luces colaborativas en muta complacencia. Pero se abrevió la noche sensual en congregación de aves y legión de nubes bajo la brasa de sol. Y yo comparaba entre uno y otra, entre otra y uno, el día y la noche, la noche y el día. No sé por qué, pero presiento que la noche, en lo que unos dormimos, quienes vivimos durante el día, en las otras horas renacen otras almas, porque sólo de noche ocurren cosas extrañas. Hasta se oyen los gallos que, en vez de cantar, hablan unos con otros. Los relojes igual, dejan su tic-tac y combinan palabras. Los insectos usan todo lo nuestro y se escucha que corren y conversan entre sí. Los zompopos se ocupan de alimentarse, también a oscuras, mientras nosotros ni vemos ni sentimos. Quizás por eso en los pueblos se escuchan muchas historias. Historias de pueblos donde la gente apenas dormita, donde de tanto silencio y calor se sofoca, donde se duerme más despierto, donde nadie averigua ni pregunta por qué. Y así me narraron el caballo fantasma, que yo también vi sin ver, pero sentí. Son cuentos que no se creen, y menos puede creerlo una persona letrada, muy por encima de tales creencias. Sin embargo, mi presunción e incredulidad propia no llegaron a tanto. Lo oí varias veces como cruzó la avenida con paso lento y ese ruido de cascos parecido al fuerte toquido de una puerta. ¡Toc! 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 Sin galope se escuchaba el andar del animal. Eran las tres y media de la mañana, en un treinta y uno de octubre, dos días antes del Día de los Difuntos. Madrugaba en ruido de cascos, golpeteos de colas, rumiadero de pastos. toc! ¡Toc! 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 Yuuu! ¡Yuuu! ¡Wai! 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 ¡Psh! 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 Se oía al caballo en tres movimientos. Pasó ese año y esa noche. Volvió otro y otro. y aunque siempre me entraba curiosidad, pudiendo pensar en una cosa común, nunca salí a la calle. Pero este año saqué los ojos por la ventana y atisbé. Se dejó de escuchar el casconeo, el golpe de cola y el mordisquear de zacate. Me acuclillé sin hacer ruido muy bajo de la ventana. Y volvió el paso lento, sordo y raspado. No soporté más y salí de mi casa. Creí encontrarme con un caballo negrísimo bajo la luz del poste que volteara la cabeza hacia la izquierda y luego continuara su camino. Pero no. Las personas contaban lo mismo. Decían que siempre al verlo preguntaban si alguien había dejado suelto su cabello. Si tenían o no un caballo así. Y los indagados repetían no haberlo visto nunca. En tal virtud, como padezco de insomnio, esperé otro año. Y al año exacto, en el mismo mes y día, allí estaba el caballo, con su paso lento en golpes de puerta. Toc. 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 Pero a la izquierda se quedó como pensativo y siguió caminando cuesta arriba. Yo no sé lo que pasó en mí, pero sí pienso que el problema es solamente mío. Este año y los otros lo estaré esperando.